Era una generación de la parroquia 23 de enero, de lucha, una parroquia histórica al igual que el resto de las distintas rochas, donde nos levantamos al calor de la lucha, del combate, de los allanamientos, de la persecución política, de todo lo que representó la Cuarta República, esa Cuarta República a la que no queremos regresar. Donde desapareciera la gente, también se cumple el 25 de julio, no solo la fecha del nacimiento de Caracas, que es bien importante, también se cumplen 45 años del asesinato de Jorge Rodríguez Padre. La investigación de la Comisión de la Verdad arrojó 10.071 casos de persecución, de allanamientos, 3.000 desaparecidos. Y hoy, lamentablemente, hoy, en el marco del proceso, tenemos al compañero Carlos Lan Rodríguez, profesor, 11 meses desaparecido. Para ninguno de nosotros es un personaje extraño. Ha estado en la formación y en la educación de muchos de vosotros. En ese combate por la formación, en ese intercambio con nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para la cual pido un fuerte aplauso. Que se ha buscado firme en este proceso de lucha, de combate y de pelea. Cuando vemos el enemigo principal, el único enemigo aquí, es el Imperio Yanti. Ese es el enemigo de los procesos en América Latina y el Caribe. Y lamentablemente, en este marco, tenemos 11 meses de Carlos Lan desaparecido. Seguimos aquí con la idea.